Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un auténtico juegazo, lo estoy disfrutando de lo lindo. Es un shooter, pero es un shooter muy especial, hablamos de Quantum League. Y bueno, antes que nada comentaros un par de cosas. En primer lugar, Quantum League está en Early Access, muy importante saberlo, que todavía no es la versión definitiva del juego. Y la segunda cosa que os tengo que comentar es que este juego me llamó la atención desde que lo conocí. Y bueno, pedí una key a los desarrolladores y me la dieron y gracias a ello estoy jugando. De todas formas, si queréis jugarlo en Steam, lo podéis comprar. Pero desde aquí, muchísimas gracias a los desarrolladores por darme ese key para poder probarlo. Ya llevo varias partidas y es un juego muy, muy, muy innovador. O sea, de verdad, es mind-blowing. No sé cómo se dice en castellano, pero literal. Vamos a probar, fijaos, vamos a probar en modo práctica. Y es que, ¿en qué consiste el juego? Mientras se carga, os lo explico, el juego consiste en tres rondas. En cada ronda, bueno, tenemos varias armas. Pues nuestro objetivo es acabar, veis que son muy pocos segundos. 10, 12, 9, 8, 7. Por un lado, matar al enemigo si es posible. Y por otro lado, acabar aquí. Normalmente, si fuera un juego normal, habríamos ganado una ronda, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre en este juego? Que en este juego, ahora cuando juguemos la segunda ronda, vamos a jugar nosotros la segunda ronda. Y los movimientos de la primera, que hicimos en la primera, tanto propios como enemigos, se quedan guardados. ¿Lo veis? Ahí va lo que hizo él antes y lo que hice yo antes. Y interaccionan con lo que hagamos nosotros. De hecho, nosotros podríamos seguir disparando, por si imaginamos que viene alguien por ahí. Y se va a quedar guardado. Es una auténtica, una auténtica locura. Lo máximo son tres rondas. ¿Vale? Vamos a ir al tercero. Hay muchas almas. Por cierto, estoy dejando eso posible porque es el que más me gusta. Pero hay muchas alternativas. ¿Vale? Y bueno, acaba la tercera y como tenemos a alguien dentro del círculo, en realidad estamos tres. Pero con que estuviera uno de nuestros tres time loops, nos llevamos a ese punto. Y las partidas se ganan cuando obtienes dos puntos. Un poco difícil de explicar. Voy a jugarlo, que yo creo que se ve mejor. Bueno, aquí vemos todo el historial. Y os lo enseño mejor. Pero es un juego súper interesante porque tienes que estar jugando, ya no simplemente un shooter. Ya tienes que estar jugando con el presente, con el pasado y con el futuro. Este es lanzagranadas, que no le termino de pillar el tranquilo. El tranquilo. Luego tenemos también un fusil de francotirador. Una escopeta, es muy útil. Y un rayo láser. Pero bueno, vamos a jugar una partida con gente. Y así lo vais a ver mejor en cómo funciona el juego. A ver, el único punto negativo que le pondría al juego es que todavía no hay mucha gente jugándolo porque es early access. Y se tarda un poco en encontrar partida. También depende de la hora a la que juguéis. Yo ahora estoy por la noche y bueno, he jugado como tres o cuatro partidas seguidas sin mucho problema. He tenido que esperar en torno a un minuto o dos. Pero bueno, depende de eso, depende de la hora. Bueno, bueno, esta vez hemos tardado unos minutillos más en encontrar partida. No ha sido tan rápido como antes, pero bueno. Vamos al lío. A mí me gusta empezar con la subfusil. Aunque bueno, creo que es mejor con un arma más larga. Anda, ya me han reventado. Pero bueno, vamos a aprovechar. Y creo que podríamos... Exacto. Hay que aprovechar e intentar matarlo. Porque la siguiente ronda, aunque nosotros estemos muertos, nuestro personaje va a seguir. Va a seguir haciendo eso. Pero claro, hay que evitar que lo maten. Entonces tenemos que ir a por el número uno. E intentar matarlo para que no consiga matar a nuestro personaje. Pues nada. Oh, este tío me está zoomando. Este tío me está zoomando. Venga, a ver si tenemos más suerte a la siguiente. Es un poco complicado. Es bastante complicado. A mí me costó... Me costó aprenderlo, la verdad. Y bueno. Vamos a ver si no me... Este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno. Bueno, ya sabemos el uno y el dos por dónde va ahí. Y el tres es el que no sabemos efectivamente por dónde va ahí. El dos lo tenemos aquí. Venga, uno de sincronizado. Venga, me ha matado. Me ha matado, pero bueno. Como nadie ha capturado el punto, seguimos. Bueno, se reinicia, digamos. Ahora es otra vez primer bucle. ¿Dónde estará este tipo? ¿Cómo me ha dado? A ver, es que es complejo. Es más fácil que veáis. Vamos a ir a por el uno, que ya sabemos dónde va. Exacto, y ahí está el dos también. El uno está aquí. Vale. Ahora, el que no sé dónde está es el dos. Eso es problemático. Bueno, hay que intentar acabar. Venga, venga. Tres segundos. Dos. ¡No llego! No llego al medio. Vale, pues en esta tercera tenemos que conseguir que alguien llegue al medio. Tenemos que conseguir que alguien llegue al medio para poder... Poder ganar. ¿Por qué? Si no, se va a reiniciar infinito hasta que alguien consiga llegar al medio. Peligroso es el tres. Ahora mismo, diría yo. Que está por aquí. Va a aparecer por aquí. Dos. Uno. Venga, venga, venga. Ganamos, ganamos. Ha fallado. Bien. Hemos ganado. Vale, pues si veis aquí arriba, ya ha ganado un A de dos. Él tiene... A ver, que ha hecho tres. Bueno, da igual. Lo hemos saltado. Él tiene cero de dos y tenemos que conseguir, pues... Puede ganar. La siguiente, vamos a ver. Puntería fatal. Ah, qué buena. Me ha matado. Pero bueno. Vamos a disparar por aquí. Por si en el futuro... Él... Uno de sus... De sus time loops. Como se llame. Fuese para allá. Al menos tenemos cubierto esa zona. Bueno, ya sabemos por dónde va el uno. Vamos a intentar matar al uno antes de que nos maten a nosotros. No, vamos a matar al dos, que lo veo más peligroso. O sea... Oh, me ha matado otra vez. Me ha matado otra vez. Pero la buena noticia es que él tampoco ha conseguido que ninguno de sus personajes acabe en el círculo. Así que si nosotros conseguimos... Vamos a coger la escopeta esta vez. Si nosotros conseguimos acabar en el círculo esta vez... Ganamos esta ronda y ganaríamos la partida. Vamos a esperar. Vamos a ser pacientes. No, este no es el que me interesa. El que me interesa es el tres. No vamos a llegar ninguno de los dos. Ah, maldita sea. Pues nada, se reinicia. Y empezamos otra vez en el bucle uno. Vamos a ver. A mí me gusta que son partidas súper, súper rápidas. ¡Ostras! ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado? ¡Ay, ay, ay! Tendría que haber aprovechado y... Haber metido... Mira, me da tiempo. Lo meto, lo meto. Vale. Si matamos... Ahora, al que nos ha matado, este personaje llegaría allí. ¿Vale? Una buena noticia. Entonces voy a coger el rifle francotirador. Como más o menos ya sé dónde se puso antes. Ahí va. Puedo intentar matarlo. ¡Ostras! No, no, no. Tengo que matarlo antes de que... Bien. Venga. Vamos. Tres. Dos. Llegamos. Llegamos. Perfecto. Ya tenemos un personaje dentro. Ahora tenemos que proteger a este personaje. Hay que matar al tres. Hay que matar al tres. Y que no nos maten a este personaje. Porque este personaje es el que ha matado a dos suyos. Venga, el tres está ahí. El tres es el más peligroso ahora mismo. Maldita sea. El enemigo anota. El enemigo anota. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Vamos a repasarlo. Porque es muy interesante. Es muy interesante. Es que hay mil millones de estrategias. Es que me está encantando este juego. Ahí es donde muere el primero. Pero mi número dos. ¿Dónde está el número dos? El número dos se funde a dos. ¿Cuál es el problema? Que al final muere. Al final muere. Y él se ha quedado ahí. ¿Vale? Vale. Y ya conocemos a nuestro oponente. Sabemos que hay con un rifle de francotirador. La primera ronda. Vamos a ir nosotros también con un rifle. Vamos a ponernos por aquí cerquita. A ver. Que maldita sea. ¡No! Y no llego tampoco. Ni siquiera muerto. Maldita sea. Empezamos mal. Empezamos mal. Vale. La buena noticia. Vamos a coger rayo láser. Venga. Para enseñaroslo. Vamos a coger rayo láser. 3, 2, 1. Llegamos. Llegamos. Vale. Ya tenemos un personaje ahí. Y encima hemos acabado con sus dos personajes. Así que en principio si no nos mata ninguno de los nuestros. Deberíamos poder. Venga. Vamos a... Tenemos que matar al número 3. Al número 3 hay que matar. Rápido, rápido. ¿Dónde está el número 3? Venga. Bien. Bien, bien, bien. 4, 3, 2, 1. Por cero con un segundo hemos ganado esta partida. Por cero con un segundo. Buah. Qué cerca. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué ha pasado. Mi número 1 murió al principio. Es inútil. Mi número 2 sí que era bastante útil. Que se quedó agente. Pero lo ha matado. Así que al final hemos tenido que solucionar la papeleta con el número 3. Y fijaos. Fijaos. Que no llegaba. Que no llegaba. Uff. Hemos llegado. Y justísimo. Muy buena. Muy buena partida. Bueno, pues el juego lo intento enseñar de la mejor manera posible. No es un juego fácil de explicar entre eso. Y que yo tampoco soy muy bueno explicando. Bueno, espero que hayáis podido entenderlo lo mejor posible. La verdad es que eso, lo repito. Es un juego que a mí me está gustando mucho. Porque es un juego en el que tienes que tener presente. Nunca mejor dicho. Tanto el presente como el pasado como el futuro. Es una auténtica locura. Es una idea súper innovadora al mundo de los shooters. Me encanta, la verdad. Me encanta. Y de nuevo, muchísimas gracias a los desarrolladores por haberme dejado tener acceso a este juego. Y la única pega que le pondría es que no hay muchos jugadores ahora mismo. Se nota que está en un acceso temprano. Y a veces cuesta encontrar partidas. Ya os digo, yo he estado desde partidas instantáneas, o que tarda un minuto, a partidas que tardó 10 minutos en el juego. Pero es un juego súper prometedor. Si no queréis comprarlo ahora, simplemente tenedlo fichado, añadidlo a la lista de deseados de Steam. Que en cuanto empiece a jugarlo, gente, va a ser una locura. Y yo, bueno, yo seguiré jugando. Si os gusta os traeré más vídeos. Puedo intentar, pues no sé, intentar pensar un poquito, estrategias, intentar analizar. Porque ahora mismo estoy jugando un poco en base a la intuición. Seguro que hay buenos jugadores ahí que ya han elaborado estrategias. Y han elaborado guías sobre qué... Si no lo podemos elaborar nosotros. Qué armas son buenas en qué momento. Qué hay que hacer en el primer bucle, en el segundo, en el tercero. Pero, en fin, las posibilidades son infinitas. Y eso me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que traiga más vídeos de este estilo, ponedlo en los comentarios. Dadle like para que YouTube lo recomienda a más personas. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.